Es un de boquillito pero bien bonito, me haces falta Y con mucho cariño para toda mi gente De aguas calientes También esto también Porque te vas de mi si yo también de ti estoy enamorado Quiero saber también del amor que te he entendido, me lo has dejado Porque a decir verdad yo ya no puedo estar un día más ya solo Siento una tempestad, tal vez me va a matar, no se llevaste todo Devuélveme el amor, devuélveme el calor, devuélveme la vida Regresa por favor a calmar el dolor que dejó tu valería Intentaré otra vez la forma de vivir y crecer tu cariño Te digo de una vez que me haces falta tú Como la madre a un niño Porque a decir verdad yo ya no puedo estar un día más ya solo Siento una tempestad, tal vez me va a matar, no se llevaste todo Devuélveme el amor, devuélveme el calor, devuélveme la vida Regresa por favor a calmar el dolor que dejó tu valería Regresa por favor a calmar el dolor que dejó tu valería Hey señor, para todos